El Centro Histórico de San Salvador esconde entre el caos varias edificaciones llenas de riqueza arquitectónica. Un ejemplo de esos majestuosos edificios es la Parroquia El Calvario. Ubicada en la 6ª Calle Poniente, Pasaje José Simeón Cañas y 5ª Avenida Sur, El Calvario es un templo imponente, pero que tristemente ha sido invadido por puestos y ventas ambulantes. El vicario parroquial Armando Romero nos cuenta un poco de la historia de esta joya ubicada en medio del caos. Bien, la Parroquia El Calvario nace precisamente con el permiso concedido del arzobispo de Guatemala para que en la provincia de El Salvador se pudiese celebrar la Cuaresma y la Semana Santa. Por eso da o concede el permiso para que se erija, se construyeran unas pequeñas ermitas o estaciones terminando con una ermita llamada El Calvario, muy cerca del Cementerio de los Ilustres. En sus 98 años, El Calvario ha sufrido dos incendios y su estructura también fue dañada por un terremoto. Ahora, el paso del tiempo y la falta de fondos para poder hacer un adecuado mantenimiento han hecho estragos en el templo. De acuerdo con el Padre Romero, los vitrales y ventanales ya dieron su vida útil. Además, urge realizar una limpieza de techos, pintura y remover las capas de humedad y hongos de las paredes. La parroquia no cuenta con el apoyo económico de la Arquidiócesis de San Salvador y con fin de obtener fondos para cubrir la reparación de las goteras, los sacerdotes somascos realizaron rifas y otras actividades. Los detalles que aportan buen gusto y sobriedad al templo fueron traídos de Italia, por ejemplo, los mosaicos y vitrales. La iglesia tiene una forma de cruz, es de tres naves y todo se centra en el altar. El centro de la iglesia es el retablo mayor, dedicado a Jesús de las Misericordias, hecho con mármol de Carrara, mismo material con el que se elaboraron las naves laterales del templo que narran la Vía Dolorosa y Pasión de Cristo. Armando Romero dice que se mantienen a la expectativa de los lineamientos de la Alcaldía para un reordenamiento que permita rescatar todo el patrimonio, no solamente artístico, sino escultórico de El Calvario. Armando Romero dice que se mantienen a la Vía Dolorosa y Pasión de Cristo. Gracias por ver el video.